El Sistema Nacional de Seguridad Pública también dio a conocer los datos de la Ciudad de México en donde de diciembre del 2018, a junio de este año ocurrieron 21 feminicidios, lo que significó una disminución de 16% en comparación con el mismo periodo del 2017. También destaca que los últimos ocho meses de los 567 crímenes con violencia de género ocurridos en todo el país, la Ciudad de México concentró el 3.7 de todos los delitos. En estos momentos, la Ciudad de México se encuentra ya en la antesala de una alerta de violencia de género en contra de las mujeres por estos casos de homicidio y violaciones. La directora adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, Nadia Sierra, anunció que sólo esperan el informe de resultados sobre 17 medidas de protección a mujeres que debe de cumplir el gobierno capitalino para determinar dicha declaratoria. Pareciera que la Ciudad de México tiene un mecanismo peculiar, porque a pesar de que dio muestra de que estaba cumpliendo con las conclusiones que dio un grupo de trabajo, no todas estaban cumplidas al 100% y había que darle seguimiento de su cumplimiento, también como de su impacto. Entonces, se le dictaron 17 medidas el 7 de junio de este año que tiene que cumplir. Y tienen que ver, todas esas medidas tienen que ver precisamente con la exigencia que están haciendo los distintos grupos de mujeres que están exigiendo que se declare la alerta o que se manifestaron el viernes en la Glorieta Insurgentes.